Hola, soy Rosalba González de Santiago. Nací aquí en Villanueva Zacatecas, me la paso visitando a mis familiares que tengo en los Estados Unidos, ellos solamente pueden venir en Navidad y pues estoy segura que ellos siempre han estado muy al pendiente de la vida democrática de nuestro país, siempre han querido participar y que creen, ahora si van a poder votar desde allá. Amigos y familiares, los invito para que esta vez contribuyan con su voto inscribiéndose en la página www.votoextranjero.mx. Un saludo desde Villanueva. Los quiero invitar a participar ya que este año es la primera vez que se puede votar desde el extranjero y pues hay que hacer historia con las próximas elecciones para gobernador. Así que los invito a todos los paisanos y a mi familia que se encuentran en la Unión Americana. Compañero Zacatecano, es muy fácil participar en estas próximas votaciones para gobernador. Tu primer paso que debes dar es meterte a la página de internet que es votoextranjero.mx. La fecha límite que tienes para registrarte en esa página es el 15 de marzo. Te invito a que seas parte de la historia. Involúcrate en tu estado para que veas la importancia que es tu voto. Invito a mis familiares y amigos de la Unión Americana a que sean partícipes de la democracia de Zacatecas. Para votar es muy sencillo, solo necesitas inscribirte en la página www.votoextranjero.mx. Tienes hasta el 15 de marzo para realizar tu trámite. Y pues amigos, familiares, zacatecanos que radican en el extranjero, yo los invito a que participen en estas elecciones realizando su voto. Gracias por ver el video.